Se desmiente otro fraude más aparentemente orquestado desde las entrañas del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Es falso el audio de la gobernadora Laida Sanzores en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue manipulado con fragmentos del programa informativo de los martes del jaguar transmitido el pasado 5 de julio donde la gobernadora habló sobre el presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas. Pues amigos se desmiente una vez más se cae este fraude. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos se cae todo fue un fraude. Se cae todo fue un fraude alito. Ahora sí está en problemas malas noticias para el PRI para Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que se habría difundido un audio falso súper chafa de Laida Sanzores. Ya fue desmentido por las benditas redes sociales. Buscan sacarse el golpazo del martes del jaguar. Y es que obviamente Alito si hace esto es por una cosa. Está desesperado porque le están golpeando, lo están aporreando en el piso así. Feamente porque está desesperado. Desde que busca Alejandro Moreno Cárdenas o alguien que busca limpiarle la cara de esta manera sacando estos audios súper falsos. Pues es porque ya quieren hacer esta guerra sucia en contra de Laida Sanzores. Esa es la cuenta que habría compartido. Imagínense este tuit de Laida. 395 mil tuits, ¿eh? Muchísimos, muchísimos tuits. Esta es la cuenta Princes Prián. Así dice, ¿no? Ángel del Señor. Esta es la cuenta que habría difundido ese audio. Por eso dice acá. Aquí está el audio. Video original editado y cortado por Princes Prián. Y difundido por Irving Chillón o Irving Pineda y por el diputado Jorge Triana Martes del Jaguar. 5 de julio de 2022 para hacer creer que Laida Sanzores insultaba a AMLO cuando se refería a Alito. Laida podía tomar acciones legales contra Princes Prián porque esto sí es un delito. Crear un audio orquestado, montado. Y bueno, este es los fragmentos de audio donde realmente esto fue lo que pasó. Miren, de dónde sacaban estos audios, ¿no? Cómo es que coinciden, cómo es que los cortaron, editaron. Vaya fiasco, la verdad. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video o audio. De veras, Alito, ha humillado a tanta gente. Es una gente tan arrogante que ya no solamente yo ya veo que a los morenos. Creo que yo logré de veras unificar a todos los partidos políticos en su contra. López Obrador es una gente tan arrogante. ¿Por qué nuestro presidente? Eso no cualquiera lo logra. Porque me decían, laida, muy bien, muy bien. Porque lo mismo hace menos a sus compañeros de partido que le valen que si la alianza, le digo ya la alianza los alucina, ¿no? Pero lo alucinan, pero y la impotencia que él cambió las reglas a su modo y él es él y punto, ¿no? Entonces, digo, esas cosas también, ¿cómo pueden permitirse, no? Yo, miren, sigo creyendo. Nosotros en la resistencia, en tanto caminar y hacer la travesía del desierto por tantos años, cuando las cosas eran bien difíciles, pues uno va aprendiendo. Y vas aprendiendo a medir el tamaño de los desafíos y la profundidad de los abismos, ¿no? Sabemos en qué estamos, en qué nos hemos metido. Y que aunque a veces le queremos poner gracia a esto, que sea ágil, es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo, tenerlo aquí viéndonos la cara a todos y burlándose de todos. Eso también nos duele a nosotros como pueblo. Ni lo quiero decir, pero es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo y creo que para nosotros, pues esto es una lección. Es insultante. Bueno. Ahí se ven segmentos de audio de la conferencia de prensa y segmentos de audio, pues de este supuesto momento de audio filtrado, pero obviamente se escucha re mal, re mal. Inclusive esta persona que publicó este video, Princes Priam, dice, pues ya que me van a meter a prisión, como si yo tuviera nudes, dice, anótese con lo que me van a llevar, ¿no? Y bueno, empieza a poner pura tontera. En fin, hasta Irving Chillón fue quien habría publicado esta, o le había dado difusión a este audio. Dice Irving Pineda, quien a audio mata, a audio muere. Y oye el audio escándalo de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Porque obviamente, o sea, ni siquiera corroboraron esta información y así se hacen llamar periodistas. Todavía un diputado del PRIAN, Jorge Triana, dice, primero lanzó este tuit mostrando el audio de Laida Sansores. El tuit que está acá a la izquierda dice, López Obrador es un agente tan arrogante, porque nuestro presidente, no lo quiero decir, pero es una tragedia tener un hombre mentecato que no tiene escrúpulos. Es insultante, porque hay que reconocer que Andrés Manuel miente, según Laida Sansores. Pero horas más tarde, Jorge Triana escribe, este video fue subido por la cuenta Princes PRIAN desde ayer en la noche. Ignoro su origen o autenticidad, se escucha con varios cortes de edición. O sea, obviamente, cacharon a Jorge Triana, que estaba publicando una fake news, y pues trató de desajenarse, trató de limpiarse las manos. Por eso, por eso dice acá, le respondió Princes PRIAN a Jorge Triana, lo siguiente, Princes Mala, comparte audios que están editados y lastiman a los castos oídos obradoristas. Qué raro que algunos se oigan bien fluidas. A ver, déjeme recordar de cuáles me han acusado de que los edite, por puro placer, dice, ¿no? Y bueno, pone otro audio, ¿no? Supuestamente del hijo del presidente López Obrador. Pero bueno, se empieza ahí a pelear con Jorge Triana, le ponen, ¿qué pasó, Jorge? Hay que sostener lo que se da por hecho y en caso de error o de errar, se admite. ¿Por qué? Pues Jorge Triana lo comparte, muy aquí sus chicharrones truena, y luego este diputado, pues dice que ignoraba que este audio fuera falso. Si este propio diputado del PRIAN se da cuenta que es un audio que está manipulado y falso, pues entonces es más que obvio que es falso. Dice, acá no les quedó bien el montaje. Miren, este quedó mucho mejor. Vean cómo se aprecia los fragmentos de audio de la conferencia del martes del Jaguar de Laida y lo comparan con lo que subieron en el audio que supuestamente Laida habrá contra Alito. Vean, escuchen, presten atención porque son segmentos rápidos de audio. López Obrador es una gente tan arrogante. De veras, Alito ha humillado a tanta gente. Es una gente tan arrogante. ¿Por qué nuestro presidente hace este comentario que dice no me... Ni lo quiero decir, pero... Ni lo quiero decir, pero... Es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo. Es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo. Bueno, pues ahí se vio más que claro, ¿no? O sea, cómo fue sacado de la conferencia. Son segmentos rápidos de audio, pero aquí queda más que claro que todo fue manipulado, que todo fue un fraude de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces... Ahora salen con que... Dice Mario Di Constanzo, expolítico, se podría decir, ¿no? Y que estuvo junto al presidente López Obrador en su momento, pero todos lo conocen como un traidor. Y dice, me comentan que el próximo audio ahora va a ser de Mario Delgado. Y le ponen acá, ¿no? Escuche, querido presidente AMLO, lo que en realidad piensan de usted. Por cierto, Mario Delgado, todavía tienes palomitas. Son una bola de arpías, todos los de morena, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Que no se supone que los de pájaro político, el sabueso AP, son los mismos que califican las fake news en redes. Los que desmienten fakes no son capaces de detectar la pésima edición del video fake de Princess Priam. Y porque salió aquí el pájaro político a decir, guerra de audios, difunden grabación de Laida Sansores, donde supuestamente llama AMLO una tragedia. Pero este audio fue sacado de contexto y se refería más bien a Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, una vez más, en ridículo se cae este montaje de alito. Por cierto, la gobernadora de Campeche, ¿cómo va a odiar al presidente, señoras y señores? Es obvio que no. Miren la carta que le manda al presidente, pone, querido presidente Andrés Manuel, estamos muy orgullosos de los pasos que dio en su exitosa gira por Estados Unidos. Tiene nuestro apoyo y cariño, ¿no? Y aquí, las y los gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, donde le felicitan al presidente de la República por poner en alto, como dice acá, el nombre de México, luego de una exitosa gira de trabajo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Dice que AMLO plantea un programa sin precedentes para atender la inflación, propone un programa de colaboración para atender al mismo tiempo la migración y cooperación para el desarrollo de ambas naciones. Con una política exterior fiera a los principios constitucionales, fortalece la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Llenó de esperanza agradecimiento a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. El presidente representa dignamente al pueblo de México con el corazón y demuestra una vez más que en momentos de crisis global la alternativa es la transformación. Pues amigos, de esta manera se cae otro fraude de Alejandro Moreno Cárdenas Alito queda desmentido. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Tú creíste en este audio? Pues obviamente no, fue una tontería, de hecho mi hermano subió el video en la mañana acerca de este audio donde Alito pues se lanzaba contra Laida fue una total mentira en fin así la guerra sucia está desesperado Alito Moreno. Dale me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal en las redes sociales y recuerda que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos en un próximo video.